Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube. Yo soy El Brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo pasar canciones de tu PC a tu celular, ¿ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer, ¿vale? Será conectar nuestro celular con el cable a nuestra computadora. Ahora, haciendo este procedimiento, te va a salir una opción en la pantalla que le tienes que dar clic en permitir. Esta opción solo te va a salir si tienes el celular desbloqueado como lo tengo yo, ¿vale? Entonces le das en permitir y ahora empezaré a grabar con mi computadora para enseñaros cómo se pasan las canciones hacia nuestro celular, ¿ok? Bueno, chavales, estando aquí nuestra PC ahora, ¿vale? Vamos a abrir cualquier carpeta en nuestra PC, ¿vale? Abrimos una carpeta y aquí ahora con la carpeta abierta vamos a venir aquí a este equipo. Aquí tendremos nuestro celular con el nombre de él o el nombre que hayas puesto. Le damos doble clic, doble clic aquí. Recordar que para poder acceder a estas carpetas cuando conectas el celular a tu computadora, tiene que estar con el celular desbloqueado y en la pantalla del celular te saldrá una opción que te dice permitir o no permitir. Le tienes que dar clic en permitir para permitir acceso de tu ordenador a estas carpetas. Aquí entonces vas a buscar la carpeta music, que es esta de aquí, music, perdón. Y ahora vamos a abrir otra carpeta aquí en mi PC donde tenemos las canciones, ¿vale? Tengo aquí las músicas, voy a copiar estas dos carpetas de músicas. Es importante, bueno, os recomiendo pasar las canciones seleccionadas por carpetas. Así en el celular cuando quieres escuchar, por ejemplo, solamente esta carpeta de canciones, lo puedes hacer. O si quieres pasar las canciones todas mezcladas, no pasa nada. A mí me gusta pasarlo así que luego puedo escuchar por género las carpetas. Aquí pegamos las canciones, ¿vale? Y todo listo. Después que se pegue aquí, se termine de pasar las carpetas. Solo faltaría ahora que empezaré a grabar con el celular y os explicaré cómo escucharlas. Bueno, chavales, volviendo aquí a nuestro celular, ¿vale? Ahora vamos a venir aquí, ¿vale? En la Play Store y vais a descargar este reproductor de música que se llama Reproductor de Música Audify Music Player. Tal cual está escrito en color azul aquí abajo, ¿vale? Buscas este reproductor, ¿vale? Para poder escuchar las canciones. Y luego vendrás aquí al reproductor. Le damos un clic, ¿vale? Para poder escucharlas. Si te sale algo, le das en permitir. Y aquí, si le damos aquí en canciones aquí, podrás escuchar todas las canciones mezcladas unas con las otras. Si vienes aquí en álbumes, aquí arriba, podrás elegir la carpeta de canciones que has pasado a tu celular. Podrás elegirla, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo canciones aquí, 16 ya en esta carpeta. Que son solamente de Rap Brasilia. Que es un equipo de unos cantantes que hay en Brasil. Como soy brasileño, ya lo sabéis. Y luego tenemos Tribo de la Periferia. Que es otro... Otro... Otros cantantes, ¿vale? Para escuchar la canción desde la primera, le damos aquí a la primera. Y empezar a reproducir una a una. Puedes darle clic en reproducir aleatoriamente, ¿vale? Y bueno chicos, este ha sido todo por hoy. Si te ayudé, no olvides poner me gusta al video. Si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos. Chau, chau. Y nos vemos en el próximo video tutorial. ¡Suscríbete al canal!